Entré en el equipo tricolor el día de hoy, el día de ayer, el día de antier, el día de antier. Te tengo la posible alineación de México para enfrentar a Nueva Zelanda este sábado allá en el Rose Bowl de Pasadena, California. En el Rose Bowl. El Vasco Aguirre habría decidido para este partido al menos ir con el tal Arrangel de Inicio. Con el tal Arrangel, bueno. No sé si en el segundo partido le dé oportunidad o a Malagón o a Padilla. Que ojalá les dé porque luego llamas a tres porteros y pones a uno solo, pues no tiene mucho sentido. Sobre todo que son partidos amistosos. No sé si por ahí vio a Malagón un poquito alicaído por la situación que vive en el América o lo que tú quieras. Porque falló un penal, imagínate. Se acaba la carrera de un portero porque falló un penal, ¿no? Entonces... ¿Quieres que te diga? Qué caray. Bueno, este tal Arrangel con Vázquez y Reyes. Fíjate, a Israel Reyes lo utilizaría o lo ha venido utilizando como central. Sí. Porque si bien en el América juega como lateral derecho por necesidad, porque no hay otro, pues él es central. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué? Él es central en realidad. Bueno, Gallardo, tu favorito. Ahí está Néstor Araujo. No, pero eso es central. Eso sí es central. Tienes toda la razón. Bueno, él cree. ¿Para qué batallamos? Él cree que es central. ¿Para qué batallamos más? Él cree. Bueno, Gallardo y el otro Araujo, el que sí juega, Julián Araujo, estarán como laterales. Y tu favorito, Gallardo. Chávez. Gallardo. Charly Rodríguez, Córdoba, Quiñones, Marcelo Flores y La Bomba. Marcelo Flores. De inicio. Y al parecer la hermana va a ser titular en la otra selección femenina. No. No, no, no. Ya ves que, por favor. Fíjate, fíjate, pero cómo se van deshaciendo las cosas en realidad, ¿no? Porque... ¿Qué traes con su goldi? ¿Qué decía, no? Al final de cuentas, que para que él fuera titular tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, es un buen jugador, ¿no? Pero bueno. Marcelo Flores ha venido subiendo su nivel en Tigres, ¿eh? De acuerdo. Ha venido subiendo mucho su nivel. Está jugando buen fútbol. No es mentira, en su momento se lo criticó. De acuerdo, sí, cierto. De su llegada al fútbol mexicano, realmente le dio esa visibilidad. Esa entuje. La visibilidad. ¿Verdad? Esa tan bonita cosa. Pues sí se la dio, porque en otro lado nadie lo veía. Sí. De acuerdo. Y está jugando bien contigo. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno. Yo creo que está bien el llamado. Y además, es joven. Si estás tratando de hacer este cambio generacional, aunque al Jimmy lo obligaron, el Vasco dijo, mira, mano, yo voy a llamar, aunque tenga 39 años y juega bien. No importa. Que regrese el bofo, mano. Pero, pues, sí hay hasta cierto punto cierta juventud en esa. En esa alineación que estás dando, ¿no? Sí. ¿Quién más estaba por ahí? Pues tienes a Vázquez, Reyes. Digo, lo de Johan Vázquez, la verdad, la defensa muy bien. También podría estar el cachorro Montes, ¿no? Gallardo Araujo. Bueno, Gallardo ya está un poquito más de otro nivel. Luis Chávez también joven. Charlo Ríguez joven. Córdoba joven. Quiñones no joven. Pero bueno, ahí está. Marcelo Flores joven. Y Henry Martin veterano. Pues hay un. Posible alineación. Cierto nivel ahí. En cuanto a la balanza, ¿no? De que haya jugadores de cierta veteranía, pero también hay jugadores jóvenes tanto en la defensa como en la portería, ¿no? Lo cual es importante. Ahora, me parece que la posición más importante para tener jóvenes sería también la delantera, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente ahí tienes que depender. Sí, tienes que depender de los que ya sabemos que están ahorita. Y si eso significa depender de Henry Martin y de, no sé, del Chaquito Jiménez que cuando viene a selección no mete goles, pues vas a tener que depender un poco de ellos, ¿no? O empezar otra vez a buscar en algún otro lugar. Se hablaba de Berterame, naturalizado. Pues sí, pero me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? Berterame no va a ser la solución, el lo más mínimo para la selección mexicana de fútbol. No va a llegar él a romperla. Es una realidad, ¿no? Y no porque no pueda. O sea, un mal jugador. Ahora, al contrario, es tan buen jugador que quieres, ven, ayudarnos, ¿no? Pero me parece que es mucho el peso que se le pone otra vez. Lo volvemos a decir porque es la verdad. Todavía mejor el Berterame de San Luis que el de Rayados, pero sigue siendo un gran delantero, sigue siendo un hombre que... Sí, porque en San Luis no tenía el peso que tienen Rayados, ¿no? Sí, claro. Ahí está la presión tanto de la afición, de la prensa y de, pues, de la misma institución, ¿no? Si en San Luis hace 10 goles en un torneo y después te hace otro 7, oye, estás contentísimo con alguien así, ¿no? En San Luis, pero si en Monterrey te hace 10, después te hace 7, pero en la liguilla no te hizo un solo gol. Pesa, ¿no? Pesa. Bueno, Fidel Ambriz, el centrocampista, habló y vamos a ver qué comenta precisamente de los jóvenes, ¿no? Que quieren aprovechar la oportunidad que les está dando el gol. 21 años, creo que es mucho más bonito. Ahora con Rayados. Uno viene peleando desde las categorías imperiores, el poder estar en selección mayor, hoy se me presenta la oportunidad y tengo que aprovecharla si me tocan 5 o 10 minutos en los partidos, o si no me toca entrar en los enterramientos, demostrar que puedo venir a las siguientes convocatorias, y en mi club también seguir afianzándome para poder seguir siendo llamado a selección. Yo creo que todo engloba al que si me mantengo de la mejor manera físicamente y mentalmente puedo llegar a seguir siendo convocado y poder ganarme un lugar en la selección y en mi club, que es el objetivo. Uno se emociona y está feliz por todo lo que viene arrastrando en estos años que llevo de carrera, muy cortos, la verdad, muy pocos. No he logrado, como quien dice, absolutamente nada. Entonces creo que me queda mucho camino, por eso te digo, llevarlo tranquilo, con los pies en la tierra, aprender de todos mis compañeros aquí en selección, que son mayores que yo, tanto dentro como fuera de la cancha, y también del cuerpo técnico, y no solo aquí, sino en mi club. Seguir aprendiendo, seguir consolidándome, que esto paso a paso, primero de dos, puedo hacer una gran carrera. Con muchas ganas de aprenderles, saben mucho de fútbol, son gente conocida de fútbol muchos años dentro del ámbito, entonces creo que podemos sacarles mucho, mucho, mucho jugo, aprendizaje para que nos sirva. Y seguimos con temas de la selección mexicana, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido el andar de mi bomba, de mi corazón, Henry Martín? No ha sido de lo mejor en la selección mexicana, estamos de acuerdo, pero pues realmente ¿quién? ¿Quién ha sido de lo mejor? ¿A quién le va de maravilla cuando va a la selección mexicana? Pues a nadie, ¿verdad? En los últimos años, pero bueno, vamos a ver cómo le va a la bomba en la selección mexicana. Mi bombita. Un 4 de septiembre de 2015, Henry Martín debutó con la selección mexicana ante Trinidad y Tobago en partido amistoso que terminó igualado a tres tantos. El delantero emeritense de 31 años de edad acumula 43 partidos desde entonces con el equipo tricolor, sumando nueve anotaciones. Pese a largos periodos de ausencia con selección mayor, el yucateco ha sabido llenarle el ojo a diversos timoneles. Pero también el mexicano tiene que sacar el carácter, tiene que decir aquí estoy, tiene que mostrar también ciertas cosas y también los directivos avalar eso. Ha sido dirigido por Ricardo Ferretti, quien lo debutó con la casaca verde, Juan Carlos Osorio, el Tata Martino y Jimmy Lozano. Javier Aguirre será el quinto en tenerlo bajo su tutela. En su palmarés cuenta con un campeonato en Copa Oro, dos subcampeonatos y un tercer puesto en Liga de Naciones, además de la medalla de bronce con la selección SU-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Participó en la Copa del Mundo de Qatar hace dos años y espera volverse uno de los hombres de confianza del Vasco durante este proceso con miras al 2026. Mundial, Eliminatoria, Nations League y Copa Oro han sido los torneos donde el delantero de la América ha marcado con la verde. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Accionar en la cancha, trabajar en la cancha, sudar la camiseta, matarlo. Henry está de vuelta y quiere demostrar que su fútbol lo puede llevar a jugar su segunda Copa del Mundo.